muy buenas a todos este es un vídeo tutorial para el airbus a320 dejar design vamos a hacer un vuelo vamos a hacer una pausa porque he puesto el horario para hacer un vuelo real el vuelo sale 16 y 25 que va de barcelona al cairo egipto seleccionando esta página se lo voy a dejar en la descripción del vídeo cada uno puede volar de cualquier lado donde quiera este es el vuelo es un vuelo que sale a 16 y 25 con airbus a321 320 100 4 horas y 5 minutos vuelo largo una vez que cada uno seleccione su vuelo que quiera hacer sería bueno que en el simulador pongamos el horario de partida así es lo más real posible nos vamos al online flight planner perdón nos ponemos en modo txt para el airbus a320 hard design y vamos a poner los cicados ya lo hice pero lo hacemos los cicados ya lo hicimos de barcelona al cairo vamos a poner las airx que tenga cada uno estoy en una actualización de actualizarla para un vuelo de cuatro horas vamos a 39 mil pies vamos a poner el airbus vamos a poner el airbus y nos vamos a crear plan también les voy a dejar la descripción del vídeo la página de las librerías del airbus a320 de hard design yo acá la encontré, ya la bajé, ya la instalé bueno acá ha creado el plan de vuelo nos vamos abajo de todo y nos vamos acá y la descargamos, yo ya la descargué aprieta acá arriba y ya se descarga esto lo tienen que colocar en la ruta del x plane x plane aircraft el a320 de hard design y dentro de flight plans una vez guardado ya tenemos el plan de vuelo listo para para el x plane acá le puse la hora el día y la hora y bueno empecemos vamos a poner sacar los choc vamos a poner los servicios de tierra abrimos las puertas vamos a prender la corriente externa batería 1 y 2 irs open up el 1 el 2 cuando se apaga un bat seguimos y el 3 una vez que alinee para que termine un bat aprieta enter y nos vamos a la fmc nos vamos a inis y vamos a copiar en corroute la ruta que acabamos de guardar lima eco bravo lima hotel eco charlie alfa el plan de vuelo alineamos irs borramos esto de acá abajo el vuelo es el ms mike mike sierra 768 mike sierra 768 el costo yo lo uso un 27 y la altitud dijimos 39.000 pies vamos a flechita peso y cargar combustible vamos a inis cargamos hasta que el combustible este en verde en entre 1 hora 20 y 1 hora 40 hay 1 hora 28 refuel una vez que carga ya podemos sacar el camión de combustible vamos a ir al meter para saber a donde vienen los vientos los vientos vienen de 180 grados a 12 de velocidad osea tenemos que buscar una pista 18 o lo mas cercano a la 18 para tener viento de frente eso siempre para para despegar tanto como aterrizar siempre viento de frente vamos a esperar a que termine de cargar el combustible vamos a ir prendiendo la APU para ganar un poco de tiempo vamos a regular la temperatura vamos a terminar de cargar vamos a terminar sacamos el camión el combustible nos hemos notado performance calculamos velocidades vale, calcule el avión el trimado el flex la temperatura que engañan los motores yo lo uso en 40 50 que sepa el despegue ya la APU ya esta tiene que estar en 4 minutos termina la línea de inerciales y la APU ya esta abahible vamos a sacar la corriente externa vamos a colocar la APU el 0 el ultimo mil pies vamos a pedir QNH alfa 3 2 0 lima 0 3 lima echo lima altimeter 3 0 0 alfa 3 2 0 encendemos la radio todavía falta para líneas inerciales vamos a igual con la FMC no terminé falta hacer la la pista de salida tiene que ser una pista cercana a la 18 y nos fijamos el primer punto después del aeropuerto es verso victor eco nos vamos a al aeropuerto el departure una pista cercana a 18 la 20 la 20 vamos a la 20 espero que no este lejos y el ulti el punto era verso 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 cualquiera de estos dos y tendria que combinar perfectamente vamos a a probar esto vamos acá vamos en plan el punto verso tendria que estar por acá sería la salida así al punto verso vamos a insertar para poder ver mejor ahí está ahí está ahí está la salida sería así y ahí bueno esto lo vamos a dejar preparado para la salida la pista 20 vamos a buscar la pista 20 total faltan dos minutos para líneas inerciales creo que sería es creo que sería es no está la 2 2 y 18 acá está la 20 acá está acá es la pista 20 tenemos que venir por acá no estamos muy lejos tenemos que salir por ahí agarrar por acá vamos a encender las luces de nuestro moncopical automática las Bicom cinturón de seguridad y no fumar y las luces de emergencia externa son armadas vamos a cerrar las puertas vamos a sacar el cartel y las escaleras y estaríamos con la primer para la comprobación le falta de alinear inerciales ahí está ahí terminó de alinear ok abastecimiento preparación de la cárcel preparación de la cortadita completada iezas en vestidos colocados imágenes hiperes cuantía de alinear 1 3 4 1 6 7 8 6 7 7 Vamos a llamar al camión que nos empuja Vamos a prender las bombas de combustible Para arrancar los motores Ponemos el modo arranque Y... Park brake off Arrancamos en dos Empezamos 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 en dos Que vaya nomás Voy a bajar un poquito de volumen Empezamos en dos Empezamos en dos Empezamos en dos Empezamos en dos Y hacer la comprobación de los controles Flight control check Flight control check Full up Check Full down Check Neutral Check Full left Check Full right Check Neutral Check Press pedals disconnect push button Check 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 Checklist completed Empezamos en dos Empezamos en dos Empezamos en dos Before take off Before take off If you have any questions If you have any questions Please don't hesitate to ask Click V2 16 0 • ilimitistum Ask 7 8 no blue checklist down to the line completed if you're ready to continue below the line click it again so it was for Elican Memo, flat 2, armar spoiler and autobreak at the maximum where we get the line and we send the meteorological radar Transpondedor, luces, van, elasto, y segunda comprobación. Cabin crew, advised. Engine mode selector. Set normal, as wearer required. Packs, set on. Course of APU bleed. Checklist below the line completed. Bueno, ahora, cada uno puede despegar como quiere, en flex o en toga. Yo voy a despegar en toga. Approaching, 2, 0. On runway, 2, 0. Si vemos el trotter, tenemos, modo claim, modo flex, modo toga. Y acá, nos va a ir indicando. Bueno, listo. Toga. Power set. One hundred knots. Como ven, los vientos vienen de frente, como habíamos dicho. V1, rotate. Positive climb. Gear up. Autopilot 1, cross check. Y acá vienen los vientos. Sacamos primer el alerón. Después, fue la F. Speed check. Flaps, sign. Sacamos los spoilers. Spoilers disarmed. Cuando nos pida modo claim, vamos a correr el trotter. Hasta, modo claim. Clip, modo clip, perdón. Play. Modo clip. Flex, clip. Ya podemos apagar la APO. Y para la comprobación, más faltaría. Sacar el alerón que falta. Y nada más. Para la primer comprobación. Después de la S. Speed checked. Flaps, zero. After take-off checklist. Landing gear, up. Flaps, retracted. Packs, on. Checklist down to the line, completed. If you're ready to continue below the line, click it again. Bueno. Ahora, para la próxima comprobación, tenemos que poner el altímetro de QNH en estándar. Dependiendo de cara de oporto, es la altitud de transición para colocarlo. Bueno. Y nos faltaría colocar la altitud, el QNH en estándar. Y después. Así. Vamos a elegir la pista de arriba. Arriba. Ok. Cuando estemos llegando por ahora en el aeropuerto de llegada, los vientos vienen de 330 grados a 11 de velocidad. Teníamos que elegir una pista 33. Pero cuando estemos cerca del top 10, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer. Porque por ahí los vientos cambian. No lo vamos a hacer ahora. Hay acá, en altímetro, es porque el avión fue más rápido que en la FMC. En el punto que estamos, que es este, Mitva. Vamos a ver que tiene una altitud de 6.000 pies seguramente. Ahí está. 6.000 pies. O sea que no podemos estar más altos en este punto. Ahora cuando pase este punto, se va a salir el altís y va a volver a trepar. Hasta el otro punto, en el otro punto, es 14.000 pies. O sea que de acá hasta acá puede llegar a trepar hasta 14.000 pies. Si lo hace antes, va a volver a hacer esto. Entonces, si creo que me pidió a 6.000 pies, me pidió el altímetro. Ahí pasó el punto y volvió, volvió a trepar. Ahí pide el altímetro, en el standard, empiezo a titilar. Pone H, ¿verdad? Standard Bayro Crosscheck. Passing flight level 0, 6, 0. Hice una comprobación. Bayro Reference. Standard Bayro Set. Checklist below the line completed. Bueno, eso sería todo. Faltaría a los 10.000 pies apagar las cruces. Y en altitud crucero, sacar los cinturones de seguridad y no fumar. Nada más. No espero haberlo sido útil. Nos vemos en el video de Aterrizas. Muchas gracias. Chau, chau.